Vale, ahora vamos a Ackha Ya aceptamos la misión de Telassie gestarte Vamos mal de nivel Vamos a ver si completando la zona entera tenemos nivel Pero creo que era nivel 15 Vamos por el 12 ¿Tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Esto es suelo sagrado, no deberías estar aquí ¿Y? O te vas o me dices lo que quieres ¿Quién eres? No pretendo faltarte Pues contesta a mis preguntas ¿Quién eres? Para algunos soy la portadora del águila Pero mis amigos me llaman Cassandra Soy Daphne Líder de las hijas de Artemisa Y puede que tú Seas justo a quien he estado buscando ¿Y a quién estás buscando? A alguien Que luche Y cace Que abarque este mundo y el de los dioses Que acepte mi desafío Dicho de esa manera ¿Cómo no voy a aceptar? No muy lejos de aquí hay un jabalí Mátalo Y luego tráeme su piel ¿Quieres que mate a un cerdo? Este no es un jabalí cualquiera Veamos si estás a la altura de mi desafío Mátalo Y tráeme su piel Te estaré esperando Con tu recompensa Vale, vamos a ver Vamos mal Vamos mal Vamos mal Vamos mal No vamos muy mal Pero vamos mal Vamos a ver Vamos a ver si completando Toda la zona Vamos mal Si yo soy el primero Que lo sabe Vale Ay ¿Dónde está llevando esto? Vale Vamos a ver Vale 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 Por si acaso Vamos a ir a desactivar Buenas Por si acaso Vamos a ir a desactivar La alarma Que tal Acabo de llegar Y ya está Que arde Suele pasar ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí, demostrando Que se puede Que se puede jugar a esto en sigilo Que se puede jugar Vale Date brillo, date brillo, date brillo Vale Valeullo, entonces Y yawn around No vale Listo ¡Suscríbete al canal! Vale, han encontrado un cadáver, creo No, no han encontrado un cadáver Eso O lo está haciendo Trocitos No, no, no ¿Funcionó? ¿Qué pasa? ¿Se le tira un cadáver en la...? Vale A ver, si todo el mundo se va a poner aquí Eh... ¡Tardo temprano! ¡Tardo temprano! ¡Tardo! ¡Gracias! ¡Gracias! Y no te puedo matar en sigilo. Lo que sé que puede hacer es Mucho daño Vale Literalmente la utilidad simplemente era para Para decir Nada aquí haciendo peso O sea no tenía ninguna utilidad Pero por lo que sea le hacía mucha Gracias ¿Eso es muerto? Uh oh Vale Siempre A ver Como tal Sigue siendo Casandra Butitore Solo que La hemos La hemos Trucado Para que Para que siga un poco su Su tal ¿Sabes? Dentro de ella siempre será de Florencia Exacto Es C Repita No Porque No No ¡Suscríbete! 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 ¡Por favor! ¡Suscríbete! ¿Quién sabe, a lo mejor? ¿Vale? ¡Vale! ¿Está fuera? ¡Está fuera! ¡Vale! Y así es como se hace Un fuerte Sin que nadie te vea He dicho a nadie ¿Sigues vivo? Creo que sí No, es nivel 13 Al menos la misión ¿Seguro que sigues vivo? A ver, dentro de vuestro recuerdo espero estar siempre ahí Por favor Yo creo que eres un fantasma de lobo Mira, dejémoslo en fantasma y ya está Está en el sótano Siempre estuve ahí Tanto imagínate Que se te presenta alguien con la armadura completa Parece que manejas bien la espada Vamos a lanzar una ofensiva contra la frontera espartana Y toda ayuda es bienvenida Incluida la tuya Por supuesto que sí Hoy combatiré con Atenas Entonces combatirás con honor Que sufran los espartanos Puedo tener la habilidad de... Sí Tiene hambre la pobre Tiene hambre la pobre Tiene hambre la pobre Tiene hambre la pobre Vale, otro menos A ver quién vive o quién muere ¿Bien? ¿A qué? No, 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 no No, 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 no Vale No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vale, ya me sale el siguiente Vale, ya me sale el siguiente Vale, ya me sale el siguiente Vale 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 ¡No, no! ¡Hostia, que mal vamos! Hoy hemos ganado por los putos pelos Por los putos pelos hemos ganado Por el pelo de un calvo, si, si, si Joder Pero de un calvo recién rapado, encima Vale, aquí me ha faltado alguien Vamos, mira Vamos a mirar Vamos a mirar Vamos a mirar ¡Ah, un momento! ¡Una espera! ¡Bájate, coño! ¡Bájate, coño! ¡Dispárate! ¡Dispárate!